Empieza el juego Es fácil adivinar el plan de los Invencibles Unidos Sí, ya sacaron el balón Y va a las manos mortales de automático Una posición inusual de Blocking ¡Necesitan marcar a un hombre! Sí, eso era lo que creíamos Espero que ustedes dos sepan lo que hacen Y ahí va el largo lanzamiento mortal ¡Increíble! El saque imparable ha sido detenido ¡Excelente! ¡Sí! Una ejecución impresionante de Blocking Northshock Pero se requiere más que la defensa para ganar el juego, Brenda Así es Y si continúa así, se irán a penales Ya era hora Muy bien, amigos ¡Una pausa! Solo tres minutos más ¿Chicos? ¿Están enviando a su portero adelante? ¿Un hombre extra? Esto inclina la balanza en favor de los Invencibles Pero nos da oportunidad de dañar en contraataque ¡Sí! Si conseguimos hacernos del balón Y bastante rápido Bien ¿Alguna idea? Blargal, blar, blar Vega, blar Blargal ¿Estás seguro, viejo? Eso suena demasiado arriesgado ¿Sin riesgo? Blargal, blar, blar La última oportunidad del juego ¿El portero hará la diferencia? Parece que asustó a los Superstrikas North y Block finalmente marcan a unidos Y aquí va la carrera de automático ¡Oh! ¡De lanzamiento! ¿Qué está haciendo Block? ¡Envió el balón hacia su portería! ¿Qué? ¿Los Superstrikas lo tenían planeado? ¡Eso sí que fue riesgoso! ¿Qué tan rápido pueden correr? ¡Para atrás! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Gol! Superstrikas anotó el mundo ¡Un triunfo! Bueno, dijimos que el portero sería la diferencia ¡Pero no dijimos! ¡Pero no dijimos que nos próximos días! ¡Superstrikas! ¡ín e, ti, ti suggests! ¡Gracias!